¿Qué tal amigos de youtube? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí es Rayo69 y hoy estaremos aprendiendo cómo pasar archivos de gran peso de gran tamaño de computador a computador sin necesidad de un disco duro o una memoria de gran capacidad. Bueno para ello vamos a necesitar un cable de red como éste, lo pueden conseguir en una tienda de computación fácilmente y además es muy barato. Cuando ya tengan conectado su computador en los puertos de red vamos a este iconito que aparece aquí, le damos clic derecho, abrir centro de redes y recursos compartidos. Vamos hacia la parte izquierda de nuestra ventana y buscamos cambiar configuración de uso compartido avanzado. Aquí vamos a darle a todo, a todas estas ventanitas, a todas estas pestañas, vamos a activarlas, activar, activar el uso compartido, usar cifrado de 128 bits. En la parte de aquí que dice activar el uso compartido con protección de contraseña la vamos a desactivar, esa es la única parte en donde vamos a desactivar. Buscamos acá arriba en esta pestañita que dice privado, también vamos a darle activar, activar detección de redes, activar el uso compartido de archivos e impresoras y permitir que Windows administre la conexión de grupo hogar. Bueno, vamos a desplegar esta, está activado. ¿Cuál nos falta? Todas las redes, ya tenemos todo activado, listo. Cuando ya tengamos todo activado, excepto la que dice uso compartido por contraseña, esa sí la desactivamos y guardamos los cambios. Allí tenemos, no le hagan caso a esto, que esto es mi conexión a internet que no tiene nada que ver por el momento. Bueno, nos vamos a equipo, buscamos equipo y en equipo le damos red. Y aquí nos aparecerá los dos computadores que tenemos conectados. Bueno, otra cosa es que si ustedes tienen algún antivirus, deben desactivarlo. Yo no utilizo antivirus, es una cuestión, digamos, personal, no me gusta tener antivirus. Pero si también tienen FierEual o Windows Defender, vamos a desactivarlo. Buscamos FierEual en aplicaciones, vamos a FierEual y aquí donde dice activar o desactivar FierEual, le van a decir que lo desactive. Esto es nada más por pasar los archivos y cuando terminen de pasar los archivos, ya lo pueden volver a activar. Vale, Windows Defender hacen lo mismo. Igual buscan Windows Defender, vamos aquí, Windows Defender y dice que Windows Defender está desactivado. Listo, cuando ya tengan desactivado su antivirus, el FierEual y el Windows Defender, ya podrán ver en opciones de red lo que es los dos computadores. Este computador se llama MRF y el otro KDR PC. Así es que vamos a ir a KDR. Aquí está y nos dice que no tenemos conexión. Bueno, vamos a esperar un momento. Si no les funciona, lo que deben de hacer es desconectar y volver a desconectar y volver a conectar su cable. Vamos a hacer eso. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a volver a conectar el cable. Como pueden ver aquí ya parece que no tiene ninguna conexión y vamos a volver a conectar el cable. Ya debería de aparecer. Bueno, no sé por qué no me lo estar leyendo. Ahí está ya. Aquí le ponen el puntero sobre el icono y les va a decir que está identificando. Esperamos unos segundos que eso no demora mucho. Vamos otra vez a equipo. Buscamos aquí en la parte de abajo lo que es red y ya nos aparece que nuevamente tenemos conexión. Bueno, le di actualizar. Va a actualizar. Vamos, vamos, vamos. Actualiza. Y allí está actualizado. Bueno, demoró un poco, pero eso he tenido que cortar el video. Pero aquí tenemos lo que es mi computador, que es este, y KDR, que sería el otro computador. Así es que damos. Lo abrimos. Acceso. Y aquí tenemos lo que es el acceso público del otro computador, como ustedes pueden mirar acá en la parte de arriba. Bueno, vamos a ver en el otro computador. Vamos a irnos a lo que es equipo. Bueno, ¿dónde está equipo? Equipo, equipo. Vamos a abrir una ventanita aquí. Nos vamos a equipo y otra vez buscamos lo que es red. Aquí aparece el computador que es mío, que se llama MRF. Vamos a abrirlo. Bueno, esto no se demora un poco, pero no se preocupen. Esto abre. Si su computador es mucho más rápido, mucho mejor. Ahí está. Y tenemos también todo lo que es el acceso público, descargas, documentos, imágenes. Aquí está. Y acá también está, como lo pueden ver. Así es que, simplemente para transferir los archivos, se van donde tengan sus archivos, los copian y directamente los pegan en el otro computador. Por ejemplo, vamos a irnos aquí donde dice juegos y vamos a buscar un juego. A ver, Call Duty Black Oaks 3. Cogemos, copiamos, buscamos lo que es el computador, acceso público y, por ejemplo, lo vamos a pegar en descargas públicas. Ahí está. Ah, bueno, el otro computador no tiene espacio suficiente. De eso deben verificar que tengan espacio suficiente. Así es que no vamos a pegar en un juego. Vamos a copiar una película. Vamos a decir aviones 2. Copiar. Pocamos nuestro computador, acceso público y vamos a pegarlo en descargas. Descargas. Pegar. Y ahí comenzará a pasar muchísimo más rápido que si ustedes cogen una memoria y se ponen a pasar los archivos uno por uno de memoria en memoria. Bueno, y eso sería todo. Cualquier inquietud la dejan en las descripciones. Manito arriba. No olviden suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!